después que los volvimos a ver nos enteramos que estuviste malita así es ¿no? entonces bueno quiero que nos cuentes ¿por qué quiero que nos cuentes esto? porque creo que hay mucha gente pasando situaciones muy complicadas de salud de muchos temas que pues son los temas que tú quieras tocar y yo creo que tu testimonio, tu experiencia de vida tus procesos con Juan bueno han vivido como personas individuales y como matrimonio ¿nos quieres contar algo? bueno pues Ira yo he tenido muchos minutos que han cambiado mi destino pero hay dos como tú me dijiste puedo contarlos lo comparto el primer minuto que cambió mi destino yo y esto no creo que no lo he dicho muchas veces en público pero a la edad de dos o tres años yo fui violada por un familiar y lo comparto esto porque como tú dijiste hay muchas personas que están pasando por una situación difícil de salud pero también situaciones difíciles dentro de la familia y yo quiero hoy decirles que con Dios y en Dios podemos salir adelante y ese es mi caso, ese es mi ejemplo de vida y lo quiero compartir entonces yo como a los dos o tres años fui violada por un familiar a partir de ahí todo cambió mi niñez se terminó mi infancia fue muy difícil porque pues era una niña que se llenó de muchas cosas ¿no? de culpas, de amarguras, de resentimientos no podía estar donde estaba la persona que había abusado de mí y así crecí entonces yo llegué a mi juventud y llegué destrozada llegué odiando me sentía sucia, culpable y eran tantas cosas que que marcaban mi vida pensaba, tenía pensamientos hasta de morirme de matarme entonces llegó un momento en mi vida cuando un día sentí un vacío tan tremendo tan grande que nada lo podía llenar incluso empecé a beber ya trabajando yo empecé a beber y entonces un día iba yo pasando por una iglesia cristiana y en ese momento sentí un vacío tan grande tan fuerte que no supe ni cómo entré a ese lugar y ese día yo recibí a Cristo en mi corazón ese fue el siguiente minuto que cambió mi destino de verdad porque en ese momento Dios se reveló a mi corazón y se plantó una semilla en mi vida hablando de semillas se plantó la semilla del reino de Dios que es Jesucristo se plantó en mi vida y a partir de ahí lo que yo nunca pude hacer por muchísimos años lo pude lograr ese día y ese día perdoné decidí perdonar a esta persona y empecé a caminar a caminar en Dios a caminar en Cristo quiero preguntarte no quiero entrar mucho en detalle solamente quiero que tú nos digas como que en realidad en Dios sí se pueden pasar esos procesos difíciles para una niña para un adolescente y para una joven tú qué consejo le podrías dar a alguna niña alguna señorita alguna persona adulta incluso a un niño que haya vivido eso sí yo creo que lo primero que pasa en un niño es que te llenas de culpa te llenas de temor porque el agresor te amenaza y te hace sentir culpable realmente entonces yo creo que lo peor que podemos hacer es callarnos yo callé muchos años yo callé hasta mi juventud y crees que es bueno que los padres digo nosotros lo hacemos mucho con nuestras hijas todo lo que pase lo que vean lo que escuchen es como una regla de casa que tengan la confianza de decirnos así es creo que mucha gente descuida esas partes o esas áreas en los niños y yo creo que en el tema que nos cuentas sería bueno que los padres o que invitaras a los padres a qué sí bueno número uno a que los padres no den todo por sentado ¿no? porque a veces pensamos que porque es el abuelito o la tía o alguien un familiar un cercano con ellos va a estar bien tus hijos tienes la confianza les entregas toda la confianza entonces hay una estadística muy grande en este país que dicen que los peores agresores o la gente que agrede a los niños son gente de casa entonces yo creo que a los padres les diría que no den nada por sentado o sea no puedes dejarle a tus niños al cuidado a otra persona a quien sea entonces digo no es para que vivamos con un espíritu de temor ¿verdad? pero sí para que seamos muy observadores que veamos conductas ¿no? de los niños entonces yo recuerdo mucho que mi conducta empezó a ser muy agresiva hacia mis padres hacia hacia la gente ¿no? desde muy pequeñita entonces yo creo que tenemos que ser que los padres tienen que ser muy observadores y empezar a ver conductas que son extrañas ¿no? que no son propias del niño que son normales no son normales sí y digo esto porque bueno son temas que no mucha gente toca aún siendo sanadas aún siendo limpias aún siendo restauradas y bueno que tienes la confianza de hacerlo con nosotros y con la gente que nos que nos está viendo tratamos siempre de dar un mensaje positivo y una salida por eso es que empezamos con estos videos y creo que sí es importante que aclaremos ¿verdad? que Dios siempre va a restaurarnos esas partes lastimadas así es porque es un tema como a voces un secreto a voces como se dice es un secreto a voces que pasa muy cerca de todos pero no hay comunicación no hay confianza y sobre todo no hay educación que eso es algo que siempre hemos o en los videos que hemos grabado hemos dicho eso que en las iglesias no se educan ni se tocan estos temas así es y yo pienso y creo que es importante que los pastores también tengan esa pues ese cuidado y además esa educación para compartirla a la gente así es de sus iglesias porque no sabemos estadísticas pero ¿cuánta gente tú te imaginas que hay en las iglesias con ese tema? pues yo creo que la mayoría y no hay ministerios que se dediquen a la restauración de esta exacto es que es como tú dices es un tema muy velado lo tenemos lo sabemos sabemos que existe pero pero está en lo oculto ¿no? entonces si tenemos que tener esa como pastores como los maestros la familia tenemos que tener esa educación y tenemos que tener muchos cuidados hay personas que no dicen no es que yo le digo a mi hijo que no deje que la toque nadie o a mi niña que no deje que la toque nadie pero estamos hablando de niños estamos hablando de niños de inocencia de inocencia que tú le puedes dar un dulce y aunque tú le hayas dicho mil veces que no se deje tocar por extraños por un dulce por una paleta por cualquier cosa lo puedes hacer que fue mi caso entonces a veces creemos que porque ya le dijimos a mí me tocaba atender a muchas jovencitas que su mamá nos dice no es que yo le dije a mi hija que cualquier cosa me diga y que si alguien lo toca nos diga o que no le reciba nada a nadie que no se deje tocar pero sin embargo he atendido muchos casos de jovencitas que han sido violentadas que han sido agredidas por personas que son de su familia pues que terrible que dolor pero bueno creo que también estos espacios ayudan para que haya conciencia para los que somos padres para los pastores para los maestros para la misma familia y bueno que Dios nos siga abriendo los ojos y bueno que haya también personas valientes como tú Blenquita para poder compartir esas experiencias que que son fáciles de tocar tal vez aunque sé que no pero en Dios pues ha superado todo eso así es no lo compartirías no de verdad este cuando cuando yo conocí a Jesucristo sanó todas mis heridas sanó mi amargura sanó todo lo que lo que lo que pasaba en mi vida emocionalmente y hoy me puedo parar aquí y te lo puedo decir y se lo puedo decir a tu público porque veo la necesidad hay esa necesidad imperiosa de cuidar a nuestra niñez a los jóvenes de verdad ser una protección para ellos y bueno después hablamos con la abogada para que nos hable acerca de la protección para esos temas exacto que bueno gracias por tu confianza de poder tocar este tema y bueno el siguiente punto que tú tocas también sé que es delicado pero también Dios te ha sanado te ha sanado Gracias.